Sorprende el nivel de falsedad con el que los diputados de la bancada CIAM trabajan y bueno, se ha vuelto el modo operandi de trabajo en esta asamblea. Esto que ahora se está discutiendo, esta ley que ahora se está discutiendo, se cierra el círculo o la estrategia perversa de este discurso con el que quieren venderle a la población una posición muy agradable y decirle que están trabajando en favor de la población y que es por la población que están haciendo esto. Incluso haciendo nombre que es por un proceso democrático, que todos lo están haciendo de manera transparente y respetando las normativas. Decirles que en la sesión plenaria, amigas y amigos, yo les comentaba que en la ley de creación de la Dirección de Obras Municipales, en su artículo 18 hablaba respecto a la adquisición de los bienes que esta dirección hará y que en ese momento yo les leí el artículo y decía que esto podía ser a cualquier título. Entonces, yo hacía mención que incluso en la comisión respectiva yo cuestioné esa redacción de ese artículo dado que eso se prestaba para acudir a cualquier figura jurídica para quitar inmuebles porque el artículo dice que va a quitar, no es otra cosa lo que va a hacer la Dirección Nacional de Obras Municipales, sino que quitar inmuebles. Y estos son ya sea de entidades públicas o privadas. Entonces, ¿qué me dijeron diputados en esa comisión, diputados de Nuevas Ideas? Que no, que no se trataba de eso, que el artículo no hablaba de eso y que ellos no se referían a ese tipo de acciones. Pero, ahora no sé cuál es el discurso que se tienen los que defendieron esa postura en ese momento porque ahora se está materializando, ahora están dando la normativa respectiva a la Dirección Nacional de Obras Municipales para eso, para que se dé la expropiación. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues, como ya tienen también a los jueces que han nombrado con el saco que ustedes han creado, ahora ustedes ya están seguros de los procesos que van a llevar a cabo. Incluso, en esta ley que ahora, dentro de unos minutos, los diputados de Nuevas Ideas junto a los diputados aliados van a aprobar, que dicen que es para hacer más y mejores trabajos para ustedes, amigos y amigas, ahí en el territorio nacional. Esta ley, lo que está haciendo es dándole la seguridad y la garantía y el respaldo legal para que la Dirección de Obras Municipales le quite literalmente a ustedes su propiedad o su casa bajo el concepto de declararlo de interés social o de interés público. Y en estos procesos, lo legal, lo correcto es que se haga por vía judicial. Pero ahora no. Ahora lo que va a hacer la Dirección Nacional de Obras Municipales es ellos seguir el proceso correspondiente y quitarlo disfrazado en un proceso judicial. ¿Por qué lo digo disfrazado? Porque ellos van a presentar la demanda al juez competente, es decir, al juez de primera instancia del municipio de la jurisdicción del inmueble que quieran quitar. Entonces, pero el mismo artículo número 5 de esta misma ley que están a punto de aprobar dice que admitida la demanda, el juez a petición de la Dirección Nacional de Obras Municipales, José Aladón, autorizará la ejecución de los trabajos correspondientes o las obras o proyectos que se requieran ejecutar. Una vez admitida la demanda, es decir, ya dan por hecho que la resolución va a ser a favor del Estado, que la resolución va a ser a petición de la parte demandante y entonces el único derecho que va a tener usted, amiga y amigo ciudadano, es aceptar lo que le quieran pagar por ese terreno, por ese inmueble. ¿Por qué? ¿Qué pasa en una expropiación? Porque esto es una expropiación lo que están haciendo. Muy diferente a la ley anterior que estaba vigente respecto a este tema. Esto es totalmente diferente. Ahora lo que han hecho con esta nueva ley es ponerle ley de dominio eminente de inmuebles para obras municipales e institucionales. Es una expropiación lo que van a hacer. ¿Y qué pasa en un proceso de expropiación? Que se mandan los peritos valuadores, es decir, las personas profesionales, conocedoras del área, los mandan a que vayan a hacer la evaluación del inmueble, pero con base a un 60 o 70% del inmueble. Y entonces, ¿cuál es el derecho que va a tener el ciudadano? De aceptar lo que le quiera dar el Estado. Y con el agravante de que ni siquiera va a tener participación en el proceso, porque solamente la misma ley establece que tendrá participación solamente en el tema de que haya un problema de legalidad o que no esté registrado a nombre de la persona correspondiente. Entonces, me sorprende el discurso de los diputados de Nuevas Ideas, que ellos hablan que ahora se van a hacer más obras, que ahora se van a hacer más trabajo, que ahora sí están respondiéndole a la población. Es así como ahora ustedes le responden a la población permitiendo y aprobando una figura jurídica, una normativa para que al ciudadano le quiten la propiedad. Si es que el día de mañana, amigos y amigas, cualquiera de ustedes, su propiedad va a estar señalada por cualquiera de los personeros de Nuevas Ideas, diciendo de que está catalogada como de interés social o de interés público. Y entonces van a proceder a quitársela sin medir consecuencias y sin seguir y sin respetar el debido proceso. Eso es grave para el país. Esta ley, esta normativa ya trae nombres y apellidos. Y sabemos perfectamente que la estrategia perversa que llevan es para causar daño. Esperamos, esperamos que de verdad estemos nosotros equivocados y hagan lo que realmente corresponde. Pero lo que ahora se va a aprobar, lo que esta ley dice, es exactamente lo que nosotros estamos ahorita haciendo mención. Y no es que nosotros estemos desinformando a la población. Al contrario, la población tiene derecho a saber la verdad y tiene derecho a que los representantes del pueblo le hablemos con la verdad y no estemos disfrazando una cuestión tan dañina para la población con un discurso de que le va a hacer mucho bien. Esta ley se ha aprobado en menos de media hora. Se ha discutido en la comisión respectiva en menos de media hora una ley tan dañina y tan nefasta. Y resulta que cuando se trata de afectar a una persona, cuando se trata de afectar a la población, entonces son de manera express las aprobaciones. Pero cuando se trata de ayudar a la población, como es el caso de la Comisión de Asuntos Municipales, que estuvimos en discusión por una petición de una alcaldesa de Nuevas Ideas, que pedía hace tres meses, pedía que de cuatro dólares se redujera el impuesto por uso de poste a 1.25. Esa petición tan sencilla y que no requería de estudio, le llevó tres meses para sacar el dictamen. Y resulta que una ley como esta, para quitar los inmuebles de manera arbitraria a la población y de la propiedad privada, ustedes la aprueban con dispensa de trámite casi en la comisión respectiva, al igual como aprobaron la nefasta ley de Bitcoin, que ahora pues lo único que hacen es hablar cosas como que están muy alejados de la realidad y de los problemas que realmente aquejan a la población. Tristemente, a la población salvadoreña decirle, estas son las acciones de sus diputados, de los que ustedes apoyaron allá el 28 de febrero y que se comprometieron a hacer un trabajo y que siguen con ese discurso de hacer un trabajo que realmente responde a cada uno de ustedes. Pero digan ustedes, hagan sus propias evaluaciones, amigas y amigos, si esto realmente les beneficia a ustedes y ustedes y el tiempo nos darán la razón cuando ustedes sean los realmente afectados y cuando ustedes también vean que las obras no están siendo llevadas a donde corresponden, porque ni siquiera tienen un plan, ni siquiera hay un proyecto de cómo se van a elaborar esas obras en los diferentes municipios. Y ya andan ahorita en varios municipios diciendo que van a hacer obras que andan verificando e incluso han puesto hasta un anuncio que no les da pena poner un anuncio y decir que la dirección de obras municipales ha invertido y ponen las imágenes de escuelas, de carreteras y de otros y cuál es la inversión que han hecho. Si hace ni siquiera ocho días que hemos aprobado la ley y esa es la inversión que dicen que han hecho. Por favor, de verdad, sean más serios, sean honestos y no engañen más a la población porque si la población ha despertado como se los dije la vez anterior y ya no se le puede dar atol con el dedo como ustedes pretenden hacerlo. Muchas gracias.